Hola, hola, bueno amigos, miren, lo que pasa es que, mira, tengo este coli, vamos a preparar o voy a preparar este, este famoso, este, ching, 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 es como un plato o algo muy típico de china, entonces, yo quiero probar esto porque a mí me gusta picante y así también y con la verdura sale rico, entonces, este ching, ching es algo tradicional que hacen los de china, plato típico que hacen ellos, entonces, yo quiero probar hacer esto, ok, vamos a ver cómo me sale, no sé, nunca en mi vida he hecho, ¿no? Bueno, según lo que he estado viendo es que dicen que necesitan, usualmente hacen entero de este, ya, pero, este, yo lo voy a hacer, este, esto lo encontré, los que venden cosas para comida para china, ahí lo encontré, porque usualmente acá casi no hay mucho de este, en otros lugares sí bastante, ok, entonces, entonces, más o menos, eh, no he comprado entero, porque el hijo mucho es entero, capaz no nos gusta y todo eso, porque solamente este, la mitad me costó como ocho soles, ya, entonces, este, imagino que el gran debe costar un poco más, ¿no? porque es la mitad de esto, ¿no? entonces, este, quiero, este, preparar esto, según los chinos lo que hacen es que lo parten en cuatro, he estado viendo videos de estas comidas y me encanta la comida china, porque es bastante verdura y es muy saludable la verdura, ¿no? entonces, entonces, dicen que lo parten en cuatro, si tienen entero, ahí se lo pone así, y lo ponen en un recipiente grande, esto lo hacen para varios días, ¿ah? o sea, no es que solo en un día y todo eso, no, entonces, acá, listo, he visto que lo ponen ellos con sal, lo ponen todo con sal, después lo vuelven a lavar y todo eso, ¿no? vamos a hacer lo mismo para, para poder, para poder, este, para poder aprender a hacer esto, ¿no? en casa lo pueden hacer fácil, yo lo veo, no lo veo nada difícil, este, solamente he visto que lo ponen bastante sal para que lo hacen macerar, por lo menos como dos horas, para que esto pueda estar bien, ¿no? después de eso vamos a lavarlo, imagino que la sal es como para, este, como le dicen, para matar las bacterias, algo así porque al asesinar la carne, acá en Cusco lo hacemos todo con sal, ¿no? le echamos, este, bastante sal y se hace como cocinado estaba ahí bastante a, varios países, ¿ah? que yo vea no había sido igual que el, el, ¿cómo se llama? no había sido igual, es distinto, este es un poco más como aflorado amor ve hijo, ¿cómo se llama esto? no me acuerdo ahí, ¿cómo se llama esto? el repolio repolio no, el repolio es un poco más distinto más redondo, pero también sabía ser del mismo repolio, pero ese tiene otro nombre sí, casi de la familia de ellos, ellos lo dejan por lo menos dos horas, me dijo, esto no es para hoy día, es para otro día, dos horas ok, vamos a ponerlo aquí, que macere, es que un plástico póngale para que más rápido se pueda macere yo le saca las cosas de encima, acá no estoy olvidando que le echan un poco de agua no, 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 un poco de agua para que puedan macerar un poco más, miren esto es para que como, para que pueda entrar por todo lado, ¿no? ok y la vamos a dejar estamos picando lo que son dos zanahorias chiquititas, así delgaditas pal chin, chin, chin no, pal chin, 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 chin es difícil de pronunciar, disculpenlo, ese país que ya tengo dice que hay que picarle musculito y ya está amigos, ya lo hemos lavado biencito está cachorreando esto la sal ya lo hemos sacado, o sea, bien lavadito en agua ya ha chorreado todo y se hace como chicles cuando antes lo agarré parece que se iba a romper pero ahora no, no se rompe ok a eso le vamos a poner unos 200 gramos de ají rojo molido, hay otras personas que lo remojen y lo hacen moler pero este ya está molido ya entonces, a eso tenemos acá los ingredientes tenemos los ingredientes de una cabecita de cebolla este poro o cebollita china pueden ponerle este kyo y como unos 3, 4, 5, 6 dientes de ajo ok todo esto lo vamos a poner acá para licuador ok yo lo voy a picar un poquito esto porque mi licuadora no no es tan potente que digamos entonces lo que voy a hacer es ya está ya le pica un poco igual está igual la cebollita ya está picado ahora ahora esto lo que vamos a hacer es licuarlo ok a esto a esto también hay que agregarle arroz yo tengo este arroz que he cocinado hoy día la mitad le vamos a echar ok y ya está 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 lo vamos a licuar a esto le vamos a poner una este pueden ponerle lo que es salsa de pescado pero yo no tengo entonces en la receta dice echen una porción de salsa de pescado no tengo pero tengo el caldo que he hecho hervir de mariscos entonces con eso voy a aprovechar y le voy a poner una porción ok para que le des ese toque ok en esta parte de eso tengo el poro picado la cebollita china picada zanahorias picadas todo esto lo vamos a mezclar ok esto vamos a licuar ok si le falta un poquito pues ya le voy a poner un poquito más de ese líquido que he hecho hervir la porra ok esto ya está licuado lo vamos a parar un poco y le vamos a pintar acá lo que es este este es una bejín batín que es como el ají rojo o sea igualito que este ese ají rojo es similar pero este es más en trocitos entonces lo que voy a hacer es ponerle una cierta porción más de esto no tanto será dos cucharitas y a eso hay que ponerle en la receta dice tres cucharas de tres cucharas de azúcar ok lo que vamos a hacer es esto se quiere licuar que no no se para ¡Vamos! 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 Ya tenemos todo licuado. Lo que vamos a hacer es todo esto. Ponerlo aquí. Y con estas, que tenemos la cebollita china, el poro y las zanahorias, pues indican que hay que mezclar. Creo que yo le he puesto demasiado, pero bueno. Y se mezclenlo todo eso. Y va quedando así. ¿No? Vamos a probar. Ya, ¿qué sabe? ¿No pica? Por cierto, no pica. Será, pues, el azúcar o el poro y las de quejita. Mira esto que puedo hacer. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Se usa? ¡Mmm! Entonces, indica en la receta que hay que, este, esto, hay que poner una bandeja grande. Lo vamos a poner en el combustorio. Aquí está un poco desastrosa, van a disculpar porque él lavaba muchos servicios. Y ya, entonces, para que haya mucho rezo agua. Ya le dejaba buen tiempo chorreando. En la receta dice que agarremos y lo empapemos parte por parte. O sea, en la misma receta dice, ¿no? Que le pongamos así. ¿Y aquí hacer contigo? Hijita, te vas a ensuciar, mi amor, tú ya te has cambiado hermosa, estás bella. Como esto se ha vuelto como un chicle, tiene como capitas. Ahí dice que hay que pasarle, ¿no? Y esto lo puedes dejar como, para los días que tú quieras hacer. Entonces, como a mí, a Asli, nos gustan las verduras, pues queremos, este, estamos probando este, ¿no? ¿Qué tal sabe? Mira. Dice que hay que hacerlo acá. Capa por capa para que el sabor le entre. Sale como, no sé, como en sabores un poquito más a la cebollita china. Algo así sabe. Y al ají rojo. Así suele saber. Ok, entonces, esto, dicen que hay que ponerlo en un recipiente. Y como el saborcito más es a, ¿cómo se llama? A dulce. El saborcito del dulce le da otro, este, otro saborcito. O sea, como a un agridulce, algo así le da. Abre o no, es como a más dulce. Imagino que esto va a salir, pero delicioso. Porque otros dicen que lo dejan varios días fermentando esto para que pueda darle. Esto de acá se llama repulio chino. Así le habían llamado. Entonces. Lo pueden encontrar todo donde hacen, este, donde venden las cosas para hacer arroz chafa. O sea, lo que dice en la receta es que hay que pasarle muy bien para que el saborcito le entre a lo que es el repulio. O sea, hay otro repulio que tenemos acá, ¿no? Repulio. De ahí también dice que se hace, ¿ok? Entonces, habrá que otro día probar. Porque en realidad acá lo que más nos abunda es ese repulio, no tanto esto. ¿No? Tal vez en sus lugares, en sus, en los lugares que ustedes viven, puede ser. Y ya está, ¿verdad? Acá me ha sobrado como unas pequeñas. Que no las quiero desperdiciar. Entonces las voy a mezclar. Un biencito. Y todo eso. ¿Ok? Miren, miren, miren cómo se va. Dicen que es muy bueno probarla. A ver, vamos a probar que está. Ahora, como que he sentido más. Un poco el picantito. Está bueno. Está bueno como esto para acompañarlo con otras cositas, con unas sopas. Con lo que ustedes quieran. Porque en realidad dice que esto lo consumen. Mami. ¿Qué hijita? Yo también quiero. ¿Esto mami? No, esto pica, hija. No, yo quiero ya. ¿Ves? ¿Te pica? Sí. Eso pica. Cuidado, mamita. Bájate de ahí. Cuidado, te va a picar, te va a picar. Eso pica. Hola, Adilis. Hola. Ya. Entonces, esto dice que hay que macerarlo, hay que taparlo y meterlo al refrigerador o al tiempo. Por lo menos unas cuatro horas a cinco horas. Entonces, hay que dejarle que haga toda su concentración y todo eso. ¿Qué hijita? Ay, estás grande. Este es el tamaño de tu mamá. No, no me estoy viendo así. Ay, hija. ¿Cómo nos engañas de esa manera? ¿Cómo nos engañas? Es engañarnos. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado mi... ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién? 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 Primera vez en vida que pruebo hacer esto. No es nada mal. Está agradable. Un poco picante. Imagino que el macerabo sea mucho mejor. ¿Quién? 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 Bueno, amigos. Gracias. Espero que ustedes también puedan hacerlo. Hice experimentos. Que yo, de hecho, no vas a tocar y ya esto pica. Entonces, espero que lo hagan. Y me den sus opiniones. ¿Qué tal? Porque a mí me parece rico. Porque el... El brócoli... No, es brócoli. Este es este... El repolio. Repolio chino. O repolio. Pueden hacer el mismo repolio. Este repolio tiene muchas vitaminas. Mamá, mamá. Entonces, hay que aprovechar y hacerlos. Mamá, mamá. Hicita. Quiero que... Entonces... Yo también te quiero mucho. Bien. Un besito. Oh, qué rico tus besos. Qué pequeño bonito. Cuida que te caigas, hijita. Cuida que te caigas. Entonces, amigos, pruebenla y ya ganan. Bye, bye. Bye, bye, bye. Diles, bye, bye, hija. Oye, no me so... Bye, bye, diles. Vamos a probar lo que hemos hecho. Está bueno, ¿eh? Que ya lo está comiendo. Ese es el repolio chino. Muy saludable, dice que es. Qué rico. Tiene una pizca de picante. Está bueno. Me gusta. Hola, Andy. Hola. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Ashley. ¿Quién más? Ah, en inglés, británico. Es británico. Ajá. Bien. Sí. Entonces, vas a probar este plato. Sí. Vamos a probar esto. Que es un plato de China. Kim kimchi. Y vas a darnos tu opinión. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que más te gusta? Si te gusta, no te gusta. Sí, bueno, ya está. Un poco picante. Pero está bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de este? ¿Qué sabor le sientes? ¿Qué? Bueno, esta salsa que tienes es un poco picante. Ya está rojo, es el marcado. ¿Es muy picante? No. No. Un poco. Está perfecto comer. Está bueno. Este también me gusta. El repolio. El repolio chino. Ajá. Eso me gusta. ¿Lo recomendarías a otras personas para que prueben? No. Es bueno como al lado de tu comida, ¿no? Con algo. Con las otras cosas, ¿no? Un poco con esto. Exacto. Así lo usual, ¿no? Lo que come. O sea, combinarlo con algo. Sí, no solo un plato. Exacto. ¿No? Cuando lo combinas con otra cosa sale más rica. Ajá. Nosotros lo estamos combinando con estos... Pequeños. Y es otro sabor. O sea, es más rico. No. O sea, solo no es tan agradable. Pero con esto, con... Yo imagino que por eso le combinan los chinos con lo que es este... Arroz, sopas, pescado, carne. Sí, la buena. Sí, la buena. Claro, también. Sí, la buena. Sí, la buena. Sí, la buena. ¿Cuándo no? Tú pensando en hamburguesas. Todo él piensa, pero este sería mejor en pan, dice. Muy rico. A mí me gusta en lo particular. Bueno, gracias. Bye, bye. Vamos. Gracias.